Muy buenas tardes. En esta parte, únicamente lo que nosotros debimos de haber realizado es investigar nuestro tema que vamos a seleccionar para hablar de él en nuestro cuenta. Ahora, acerca de este tema, bueno, debemos de retomar ciertos puntos clave o ciertas características que nos pueden facilitar en el momento de hacer la redacción del cuenta. Hay que tomar en cuenta ciertos lugares, ciertas cosas, ciertas características, ciertos objetos que nos puedan encaminar hacia esa redacción y bueno, sobre todo hacia dejarle al lector un poco de misterio, un poco de ese secreto que envuelve el cuento que vamos a redactar, el tema que va a tratar ese cuento. Lo puedes hacer en forma de resumen, en forma de ideas principales, obteniendo únicamente ciertos datos muy específicos que te pueden ayudar. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengas una linda tarde. Nos vemos en la siguiente sesión.